Seguimos acá en el Hotel Nacional, justo minutos después de concluida la conferencia de prensa de esta edición del Festival Internacional Jazz Press. Estamos con el presidente del Festival y también el presidente del Centro Internacional de Música Popular. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre en el Festival. Primero por confiar en el Festival, por seguir creyendo en el Festival. Bueno, tú sabes que casi ya no estábamos acostumbrados a hacer el Festival con presencia. Y entonces hemos tenido que readaptar, adaptar todo, pero gracias a todos hoy es más grande el festival que nunca. Tiene mucha más sede, el Teatro Martí, lo cual agradecemos infinitamente a la Oficina del Historiador, el Teatro América, la Casa de la Cultura, el Teatro Nacional. Quiere decir que va a haber un gran festival, es una fiesta de la música en sentido general, no es solamente de jazz. Exactamente. Cada vez más grande, cada vez más abarcador. Muchísimas gracias.